Hijo de padre colombiano y madre estadounidense, asistió al Colegio Bolívar de Cali. Al graduarse se dedicó a la pintura y la literatura. Posteriormente, se dirigió a Estados Unidos a estudiar comunicaciones en la Hofstra University de Nueva York. Su debut en televisión fue en 1992 en la telenovela Marielena, con un pequeño papel como recepcionista. En 1994, se trasladó a México y firmó contrato con Televisa para grabar la telenovela Morelia. En 1995 protagonizó en Colombia la telenovela Si nos dejan, en compañía de su compatriota la actriz Linda Lucía Callejas. En 1994 mudó su residencia a la Ciudad de México para trabajar en varias producciones de Televisa, entre las que se encuentran Esmeralda, la usurpadora, carita de ángel y niña amada mía. Posteriormente, se estableció con su familia en Estados Unidos, donde obtuvo un papel en la telenovela de Telemundo La Ley del Silencio. Después de estar alejado de las pantallas colombianas, regresó en 2005 para protagonizar la telenovela Vuelo 1503. En 2007, interpretó al malvado Federico en la exitosa telenovela de RCN Pura Sangre. En 2008 protagonizó Superpa, remake de la serie Argentina Grande Pa. En 2009 participó en Las Detectivas y el Víctor como un personaje antagónico. Roberto Becker, en 2010, formó parte de Secretos de Familia, telenovela de Caracol Televisión donde interpretó a un político homosexual. En 2012 protagonizó, Donde está Elisa, interpretando a Vicente León. En 2012, en La Ruta Blanca, interpretó a Esteban Mejía. Posteriormente, en 2012, participó en la serie La Madame. Y en 2013 tomó parte en la película de terror Gallows Hill.